Gracias Marlon y televidentes, un saludo muy especial. Iniciamos con el recuento de las que hasta el momento han sido las noticias más relevantes del último trimestre del 2023. La primera de ellas fue el derrumbe que se generó en la vía que comunica Barranca Bermeja con Bucaramanga. Una falla geológica presentada en el sector conocido como brisas sería la causa del cierre de esta importante arteria vial del departamento que se extendió por casi dos meses y que generó importantes pérdidas económicas para la comunidad. Una falla geológica entre Lebrige y Barranca Bermeja ha tenido un grave impacto en la movilidad del oriente en Colombia, específicamente en la vía que conecta Bucaramanga, Barranca Bermeja y Yondó. La unidad de gestión del riesgo de Santander ha anunciado el cierre completo de esta vía, ya que el hundimiento y deslizamiento de tierra ha provocado su bloqueo. La situación se agravó aún más debido a la cantidad de material vegetal, incluyendo árboles sobre la carretera. A pesar de la gravedad de la situación, no se han reportado personas heridas. Sin embargo, se están llevando a cabo evacuaciones de familias que residen cerca a esta área afectada para prevenir futuros incidentes. La vía en mención es crucial para la región y su cierre está causando un impacto significativo en la movilidad. Las autoridades han instalado un puesto de mando unificado para supervisar la situación, pero nuevos deslizamientos han dificultado estimar cuándo se podría reabrir esta importante vía. La concesión Ruta del Cacao ha iniciado estudios para determinar las causas de la emergencia, mientras se recomienda a los conductores utilizar una ruta alterna que va de Bucaramanga, San Alberto y finalmente Barranca Bermeja. La situación sigue siendo crítica y la reapertura de la vía principal sigue sin fecha definida. En otros acontecimientos, un homicidio múltiple se registró en el municipio de Puerto Berrío. Cuatro jóvenes fueron asesinados al interior de un bus de servicio intermunicipal que llegaba de Medellín hacia el municipio antioqueño. Cuando el vehículo se detuvo a dejar pasajeros, dos sujetos armados ingresaron y abrieron fuego en contra de estas cuatro personas. Sobre la noche de este lunes 10 de noviembre, un homicidio se registró en el municipio de Puerto Berrío en el Magdalena Medio antioqueño. Cuatro personas fueron asesinadas dentro de un bus de servicio intermunicipal que cumplía la ruta Medellín-Puerto Berrío, cuando en el kilómetro 91 más 300, dos sujetos abordaron el vehículo, aprovechando que éste hacía una parada. Al ingresar, abrieron fuego contra los ocupantes, dejando a tres hombres y una mujer sin vida, además de una quinta persona herida. Ante esto, el conductor del bus decidió acercarse al hospital más cercano y alertar a las autoridades. Sobre las 20 y 45 horas llega un vehículo de servicio público al hospital del municipio de Puerto Berrío, Antioquia, con una persona lesionada con arma de fuego. Al interior del mismo vehículo se encontraban cuatro cuerpos sin vida, tres hombres, una mujer. Dentro de las primeras actividades de verificación, se pudo establecer que este lamentable hecho se presenta en el kilómetro 91 más 300 y este vehículo cubría la ruta Medellín-Puerto Berrío. Cuando se detiene a bajar unos pasajeros, ingresan al automotor dos delincuentes y accionan sus armas de fuego, acabando con la vida de las cuatro personas, tres hombres, una mujer. Dentro de las primeras hipótesis que hemos podido establecer, este hecho se trataría de un ajuste de cuentas con grupos de delincuencia común organizada que vienen delinquiendo en jurisdicción del municipio de Puerto Berrío y en jurisdicción del corregimiento de Puerto Lalla, jurisdicción del municipio de Cimitarra, Santander. El coronel Luis Alejandro Cubillos afirmó que ya se encuentran haciendo las investigaciones para dar con el paradero de los responsables. Además, señaló que una de las víctimas había sido capturada en días pasados por el delito de tráfico de estupefacientes, pero había sido dejado en libertad. Estamos realizando actividades de retratos hablados para lograr la identificación plena de estos delincuentes. Es de resaltar que uno de ellos, una de las víctimas, conocido con el alias de Monocuco, el pasado fin de semana había sido capturado por el delito de tráfico de estupefacientes y dejado en libertad. El día de mañana realizaremos consejo de seguridad en coordinación con el alcalde del municipio para determinar el monto de la recompensa para quien nos suministre información para esclarecer este lamentable hecho. En las próximas horas se dará a conocer la cifra de dinero que se otorgará como recompensa a quien brinde información que permita la captura de los responsables. Continuando con lo que ha sido noticia en las últimas semanas, recordemos el homicidio de un hombre registrado en el sector conocido como el bambú. De acuerdo a primeras versiones, este lamentable hecho fue producto de un intento de hurto en el que además otra persona resultó herida. En horas de la mañana se registró el homicidio de un hombre en el sector conocido como el bambú, en inmediaciones de los barrios Alcázar y La Esperanza. Al parecer, en medio de un intento de hurto, en este mismo hecho resultó herida otra persona. Según versiones de la comunidad, los hechos ocurrieron cuando cuatro sujetos, que se movilizaban en dos motocicletas, abordaron un camión repartidor de huevos provenientes del municipio de Lebrija, con el objetivo de cometerle hurto a las dos personas que se encontraban al interior de este. El conductor, al percatarse de lo que sucedía, al parecer quiso impedir el robo, por lo que uno de los ladrones procedió a dispararle en repetidas ocasiones, causándole la muerte de inmediato y dejando herido al acompañante. La persona herida fue identificada como Rubán Schneider Sierra Rodríguez, quien fue trasladado a un centro asistencial para recibir atención médica. Un compañero de trabajo manifestó que el fallecido respondía al nombre de Carlos Ruiz. Sin embargo, las autoridades aún no han confirmado la identidad de la víctima, ya que al parecer en el momento de la inspección no se hallaron sus documentos. Las autoridades hicieron presencia en el lugar para realizar la respectiva investigación con el fin de esclarecer este hecho, y posteriormente realizaron el levantamiento del cadáver. Sin embargo, el comandante del Departamento de Policía de Magdalena Medio dio a conocer que este lamentable suceso estaría relacionado con amenazas que comerciantes de la ciudad venían recibiendo por parte de personas relacionadas a una empresa comercializadora de huevos, quienes exigían que el producto debía comprarse únicamente a esta empresa. Bueno, con relación a ese caso que va muy de la mano de un hecho lamentable de homicidio que se nos presenta hace aproximadamente dos o tres días, con relación a eso ya nuestro gaula ha venido identificando a las personas porque sabemos que hay una empresa distribuidora de huevos, que no voy a dar el nombre aquí, pero la conocemos qué empresa es, donde ha venido generando a través de personas que van a los diferentes establecimientos abiertos al público a decirle que deben de comprarle el producto a esta persona o a esta empresa. Eso lo estamos ya investigando, lo conocemos por parte del gaula, estamos tomando primero la denuncia de las personas afectadas, tomando entrevistas para lograr lo más importante eso la judicialización de estas personas. Es un hecho que no se venía presentando aquí en el Distrito Especial de Barranca Bermeja, es un hecho que sí se presenta en otras ciudades del país, especialmente en la ciudad de Medellín, donde estas personas tienen un monopolio de los diferentes productos y lo que queremos es que eso no se siga presentando aquí en el Distrito Especial. Por eso ya nosotros como policía tenemos la información, la estamos trabajando con la Fiscalía General de la Nación y lo más importante es aquí la ayuda de toda la ciudadanía. Hemos venido ya identificando unas personas de esta empresa, distribuidores de esta empresa, personas que van a entregar una carta, un papel donde le dice que tiene que comprarle a esta persona y ya los tenemos identificados y estamos trabajando en el marco de esta actividad. Lo importante que vuelvo y reitero, que no podemos permitir y como policía el compromiso es lograr la captura, judicialización de estas personas que quieren intimidar y monopolizar en este caso un producto que son los huevos aquí en el Distrito Especial de Barranca Bermeja. No, atraco lo que pudimos observar a través de los medios de comunicación, el hecho no hubo hurto. Aquí lo lamentable de esto, que al señor sí lo hurtaron, pero las mismas personas que llegaron a ayudarle a la víctima, a las víctimas, sí fueron los que los hurtaron. Pero los delincuentes que cometen este hecho, cometieron el hecho sicarial e inmediatamente se fueron del sitio. No hubo ningún tema de hurto, no hubo un tema de fleteo. Lo que sí puedo decir que, y tenemos identificadas ya varias personas, que cuando se comete el hecho, en lugar de ayudar, lo que llegan es a hurtar los elementos que estaban dentro de este vehículo. Con estas impactantes noticias culminamos este resumen informativo de las noticias más relevantes del 2023. Gracias Marlon y Televidente. Sigan con más de Enlace Noticias.